Atención, desde mañana se vacunan las personas de 65 años y más, incluso si todavía no cumplieron 65 años, pero lo van a cumplir este año también. Siempre que hayan nacido en 1956 ya van a poder empezar a vacunarse desde mañana. Hasta hoy todavía las personas de 70 años y más. Veamos cuál es el nuevo calendario para las vacunaciones. El Ministerio de Salud informó que a partir de este martes 18 de mayo se iniciará la vacunación para personas nacidas en el año 1956, ya sea que hayan cumplido o no 65 años de edad. El martes iniciará con la terminación de cédulas 0 y 1, mientras que el miércoles 2 y 3, el jueves 4 y 5, el viernes 6 y 7 y el sábado 8 y 9. El domingo y el lunes 24 de mayo podrán vacunarse los que por algún motivo no pudieron hacerlo antes. Este lunes 17 de mayo podrán acercarse todos los adultos mayores de 70 años en adelante que no pudieron ir a los sistemas vacunatorios del país. Queremos anunciar que desde el martes 18 de mayo ampliamos la edad de vacunación. Todos los nacidos, y que quede bien claro, todos los nacidos en el año 1956 podrán vacunarse desde esta semana. Si en tu cédula de identidad dice nacido X fecha de 1956, puedes acudir a vacunarte. Quiere decir que si cumpliste 65 o vas a cumplirlos próximamente, ya puedes acudir directamente para vacunarte. Por su parte, el director del país señaló que las dosis de Sputnik V que llegaron corresponden todas al componente 1 con fecha de caducidad en octubre. Además indicó que después de un análisis se aprobó un laxo de hasta 90 días para recibir la segunda dosis de la Sputnik V. Todas las dosis corresponden al componente 1 con fecha de caducidad en octubre. Al ser 40 mil dosis, se planteó en una reunión extraordinaria el día de hoy. Acabamos de culminar con el Comité Nacional de Asesoría en Inmunizaciones del Cotenay. El Cotenay había resuelto dar el parecer favorable para el esquema de Sputnik entre la primera y la segunda dosis con un intervalo de hasta 90 días, como lo están haciendo en otros países y como lo certifica también el laboratorio Gamaleya. Desde mañana, los extranjeros registrados en la plataforma Vacunate podrán revisar en el sistema de inscripción y en caso de que aparezca la palabra habilitado, ya podrán acudir a vacunarse. Con respecto a los extranjeros, están disategorías extranjeros, están los apatrias, están los refugiados, están los diplomáticos y también están aquellos extranjeros que no cuentan con cédula paraguaya. Entonces, estos podrán acercarse a los vacunatorios con sus respectivas credenciales, aquellos refugiados que tienen su número establecido, también los apatrias y los diplomáticos también con su credencial diplomática. Estos aparecerán como habilitados en la plataforma porque tanto Cancillería y como en el caso de los extranjeros que no cuentan con cédula paraguaya que puedan presentarse con su carnet identificatorio o el documento que los identifique, ellos aparecen como habilitados posterior a que tanto Cancillería en el primer grupo y Migraciones en el segundo los habilitan. Entonces, deben aparecer o presentarse en los vacunatorios con sus respectivas documentaciones. Ya suman en total 25.000 personas que ya completaron el esquema de vacunación contra el coronavirus en Paraguay. Durante esta nueva etapa, serían 65.000 personas las que recibirán la vacuna contra el COVID-19.